Ella es Natali, ella es Cristal, ella es Bricia, ¿y adónde está el Serge? ¿Dónde está mi Serge? ¡Ay, sí, mi Serge! ¡Aquí están las sobrevivientes! Oigan, mucha pluma, mucho abrigo, todo. Mucha pompa, la verdad, estamos enseñando mucho. Yo no mucha, yo no hay, no hay, no hay Serge. La verdad, tengo el mejor trabajo del mundo, entre muchas cosas. Bueno, lo platicamos ya. Estuvieron sentenciados, pero vienen con todo este día. Por supuesto. Con todo. Con todo. Por supuesto, esperadas, con plumas, con abrigo. Las últimas semanas no lo sé, ya ni uno sabe, entonces hay que arriesgarnos hasta el final. Bueno, hay algo que debo subrayar, pero después lo vamos a platicar. De pronto yo escuché que no les han parecido a ustedes la crítica o las calificaciones, que han sido un tanto injustas. ¿Usted qué opina respecto a las sobrevivientes con el...